¡Hola! Bienvenidos al Blog de las Matemáticas. Hoy revisaremos qué es la desviación media y cómo se obtiene. ¡Acompáñenme! Se realizó una encuesta en la que se le preguntó a estudiantes de telesecundaria cuántos de ellos se trasladaban en bicicleta a su escuela. Y estos son los datos que obtuvimos. De la tabla podemos observar que la escuela H representa el límite inferior del conjunto de datos. En cambio, la escuela J representa el límite superior. Con esta información, podemos calcular el recorrido o rango de nuestro conjunto de datos al restar del límite superior el límite inferior. El rango o recorrido es igual a 45. Antes de obtener la desviación media, vamos a calcular la media aritmética o promedio del conjunto de datos. Así, llegamos a que el valor de la media aritmética es 39. La media será la medida de comparación para saber qué escuelas están por debajo o por arriba de ella. Ahora, hagamos una tabla en la que en una columna se registre la diferencia entre el valor de cada dato y la media del conjunto. Llamaremos a este valor desviación respecto de la media. Una vez obtenidos todos los valores, veamos gráficamente los resultados. Para eso, se construye un segmento de recta donde podamos localizar todos los valores. Podemos observar que, de las 12 escuelas, 7 están por debajo de la media, que coinciden precisamente con aquellas cuya diferencia resultó ser negativa y están ubicadas a la izquierda de la media. Son las escuelas H, I, C, B, F, K, E. De este conjunto de escuelas, hay tres que tienen una diferencia muy grande respecto de la media, menos 21, menos 17 y menos 10. Además, hay cuatro escuelas que, a pesar de estar cercanas a la media, su diferencia sigue siendo negativa. También podemos observar que las cinco escuelas, cuyos valores son mayores que los de la media aritmética, aquellas que su diferencia tiene signo positivo, se ubican a la derecha. Son las escuelas A, G, L, D, J. Y tres de ellas se distancian mucho de la media, ya que su diferencia respecto a esta es de 11, 19 y 24. Para obtener la desviación media de un conjunto de datos, lo que primero se requirió es establecer la media aritmética del conjunto de datos, y se comparó cada dato con esta. Continuemos con nuestra búsqueda del valor de la desviación media y lo que esta significa. Definamos a la desviación media como el promedio del valor absoluto de las diferencias de cada dato respecto de la media entre el número de datos. Este valor nos indica la distancia promedio que cada uno de los valores del conjunto de datos se desvía de la media. Como es una distancia, todos los valores serán positivos, y como es un promedio, debemos sumar todas esas diferencias para después dividirla entre el número de datos. Puesto que la desviación media es igual a 10.16, significa que hay una gran dispersión de los datos. Esto se debe a la gran diferencia respecto de la media de los valores extremos, tanto positivos como negativos. De nuevo podemos visualizar gráficamente la desviación media recurriendo a una recta. Si sumamos y restamos a la media el valor de la desviación media y construimos un intervalo, al interior de este estarán la mayoría de los datos. Veamos. 39 menos 10.16 es 28.84. Y 39 más 10.16 es 49.16. La desviación media indica cuantitativamente qué tanta dispersión hay de los datos en un conjunto. En este caso, nos indica que 7 de las 12 escuelas, cuya población estudiantil en conjunto es de 257 alumnos, o sea, el 54.91% de la población total, se ubican en ese intervalo y que solo 5 quedan fuera del mismo. Las 5 escuelas que quedan fuera del intervalo representan los datos que tuvieron los valores más extremos en cuanto a su diferencia con la media. Nos vemos en el próximo vlog de las matemáticas. Gracias. 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 Gracias.